Hola chicos y muy buenas, si os acordéis hace muy muy poco hablé sobre la importancia del portafolio físico, lo fácil que podemos enseñarle a un cliente lo que estamos haciendo o el estilo que tenemos. Bueno, pues muy poco después contactó conmigo una empresa que me ofreció probar sus álbumes. Yo anteriormente pues había utilizado una marca, luego me pasé a la marca de Blur porque funciona muy bien con Lightroom, pero ellos me ofrecieron pues probar sus álbumes que son la empresa Saal Digital, os voy a dejar un enlace en la descripción y yo dije pues vale los voy a probar, por qué no probarlos. Entonces decidí hacerme un portafolio de algo que no tenía hasta ahora. Siempre he tenido portafolios de fotografía de bodas, pero no tenía de fotografía de retratos. Y la verdad es que la fotografía de retratos me encanta tanto como la fotografía de bodas, pero nunca había invertido en un portafolio como para hacer esto. Entonces, ya que tenía la posibilidad pues dije mira, voy a probar estos álbumes y me voy a hacer un portafolio de fotografía de retrato, pero voy a poner las fotos muy en grande para que cuando el cliente las vea que se impresione tanto por el tamaño como por ver las empresas en papel y todo esto. Entonces me descargué el programa que tienen, igual que muchas empresas pues tienen su propio programa que te lo descargas de internet, te lo instalas en el ordenador y puedes hacer el diseño a través de tu ordenador. Metes las imágenes y luego al final le das a enviar y te lo envía. Bueno, os voy a poner un cachito muy resumido del diseño que he hecho del álbum y si alguien quiere ver el vídeo entero que es casi una hora de todo el proceso de cómo yo voy conociendo el programa sin haberlo visto antes, o sea fue la primera vez que lo utilizo, si alguien quiere ver el vídeo completo pues al final os voy a dejar también un enlace por si queréis echarle un vistazo y cómo es el programa en detalles y cómo lo voy conociendo yo. La verdad es que me ha parecido bueno, pero bueno, he hecho un vistazo a cómo lo he hecho, muy resumido y luego seguimos. Bueno, hice el diseño la semana pasada y en tres días más o menos laborables me ha llegado el álbum a casa, me ha llegado esta mañana y bueno aunque tenía muchísimas ganas de verlo, quería abrirlo con vosotros. Entonces pues vamos a ir a algún sitio donde me pueda sentar y vamos a echarle un vistazo, vamos a ver cómo ha quedado. No te olvides que si quieres ver el vídeo completo de la maquetación del álbum tienes el enlace en las tarjetas que están por aquí arriba donde ves un símbolo de exclamación, cuando pinchas ahí te aparecen todos los vídeos que estoy mencionando y puedes hacer clic en ellos. Y nada, vamos a, vamos a ir a abrirlo y a ver cómo ha quedado porque el viento me va a llevar. Bueno, por fin, vamos a abrir la caja y vamos a ver qué es lo que hemos recibido. Bueno, tengo muchas ganas, ¿eh? A ver. Uy, qué chuli. Está muy bien protegido, esto me gusta. A veces he recibido álbumes en los que las esquinas han estado dobladas porque no tenían una buena protección. O sea que para empezar vamos bien. A ver, no quiero contaminar. Y una carta. Bueno, es la factura cuando... Es bueno tener la factura para el IVA y todo este rollo, pero todas las empresas suelen enviarla, así que si alguna vez te has preguntado, pues que sepas que no te va a, no va a faltar. Y otro plástico. O sea, me encanta cuando... Realmente me gusta cuando se toma el tiempo y el esfuerzo de empaquetarlo todo bien. A ver, vale, esto no tiene... Está bien cerrado, por lo cual habrá que abrirlo así. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Bueno, la portada está muy bien. Me gusta la textura. Es súper suave. Y lo he hecho todo en muy grande, ya lo verás. Vale, aquí tenemos algunas fotos de Eric Maurer. Si os acordáis, es un músico con el que he trabajado bastante. Y le hice unas fotos en el estudio mientras estaban grabando su nuevo álbum, que dentro de poco va a salir. Y fui al estudio para grabar, para hacer fotos de ese tipo. Y era para que tuviera para subir a Facebook o para la carátula del álbum. Así que las he puesto aquí. Me molan muchísimo estas tomas en blanco y negro. Y como ves, todo lo he puesto en grande. Y se abre bastante bien. O sea, realmente se abre a 180 grados. Esta foto la conocéis. Hay un vídeo en el que he mostrado la edición y la preparación de esta fotografía. Tiene muchas ganas de verla en papel. Tiene muchísimo grano. Es a propósito porque así me gustaba. Vamos a seguir. Esta es la misma chica, por cierto, aunque el estilo parece totalmente diferente. Es la misma chica. Esta era una sesión de fotos de una familia con su niña. La madre estaba embarazada con otra niña. Y me encantaba esta foto de retrato. O sea, me pareció súper buena. Y en esta, pues, pillé un pájaro volando. Y no podré decirme. Quería ponerla por aquí. Otros retratos. Mi amiga Isabel. Aquí sí que se nota un poquito cuando he cambiado de objetivo y de cámara. Esta es Montse Casanova. Es una fotógrafa de retratos de mujeres y niños. Aquí se nota muchísimo más la nitidez. Tanto por el objetivo que he usado. Era un 85 milímetros de Samyang. Y la cámara que aquí ya usaba, la 5D Mark III. Se nota bastante la diferencia. Este es un retrato también de Tatiana. Desde la Torre de Cataluña. En Sants, en Barcelona. Ahora hay que tener en cuenta que se nota mucho más el grano y el ruido en las fotos cuando se imprimen en grande. A mí personalmente no me molesta, pero de hecho lo prefiero. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Aquí tenemos otras fotos de Tatiana. También hechas con el mismo objetivo. O sea, puedes notar claramente que esta, por ejemplo, no tiene nada de grano. Y esta tiene bastante es porque se lo he añadido. Ya sé que hay mucha gente a la que no le gusta, pero a mí me encanta personalmente. Aquí seguimos con Monse. Otras dos fotos de Monse. Miquel Román. Si os acordáis del vídeo en el que... ¡Uh, helicóptero! Si os acordáis del vídeo de Miquel Román cuando hicimos estas fotos, pues estas son. Las he puesto aquí también. Para que se vean. Aquí tenemos a Eduard de ProAndroid con su novia. Las dos fotos que más me han molado de los dos. ¡Wow! Y aquí tenemos más retratos. Nuria. Estas son pruebas que hice con un 70-200 de Canon sin estabilizar. Está bien. Se nota mucho la nitidez en este álbum. La verdad que está bien. Y cuando no hay nitidez porque he hecho la foto mal, pues también se nota. Es importante mencionarlo. Aquí tenemos a Anuelia. Aquí tenemos a Anuelia. Unas fotos que dice justo aquí al lado. Unos retratos. Me encanta cómo se ven. Ahora, al ver estas fotos, luego lo que puedo hacer es ver cómo he editar estas fotos y tener en cuenta cómo editarlas en el futuro para que aparezcan así en los álbumes. Porque me encantan. Ya casi acabamos. Esta sesión es muy antigua. Bueno, hace dos años que le hice. Más o menos. Se llama Tania, la chica. Hicimos algo un poquito más fashion. Con estos colores así vintage. Tenemos a María. Una de mis fotos de retratos favoritas. Me encanta esta fotografía. Tenemos a Maggie. Una amiga mía con la que en realidad hemos nacido el mismo día en el mismo hospital. Nuestras madres se conocen del hospital. Creo que con esto acabamos. Ah, no. Aquí tenemos tres retratos que he hecho en estudio con los que quería expresar lo que es la... Bueno, de hecho le he puesto aquí la personalidad en las diferentes edades. Cuando una persona es más joven, está más como decidida, lista para luchar en la vida. Luego cuando lo conocía un poquito mayor, el hombre pues se le ve más trabajador, un poco ya cansado de la vida, pero sigue con fuerzas para seguir luchando y conseguir lo que quiere. Y al final tenemos a otro hombre que expresa el momento en el que ya estás jubilado, has hecho todo lo que has podido hacer en la vida y estás contento. Y es la idea que tenía. Bueno, con esto acabo el álbum. Al final he puesto una foto mía. Y puse el logo de la marca. Una cosa que no sabía, que tal vez es lógica, pero para mí no era lógica, es que la última página no me mola que acabe así. Yo prefiero que haya una página en blanco tanto al principio como al final del álbum. En este no me aviso de que la última foto se va a imprimir prácticamente en la contraportada. Pero bien, teniéndolo en cuenta, pues ya sé que la próxima vez tengo que dejar una página en blanco. En los álbumes que he usado hasta ahora, pues sí que hay una página en la que ya no puedes poner fotos. Y es la última y también la primera. Pero bueno, me ha encantado el álbum. Me ha encantado su formato porque nunca había hecho algo con este formato. Es un 16 por 9. Y la verdad es que está muy bien. Me gusta su textura. No estoy acostumbrado a trabajar con álbumes con páginas tan gruesas y duras. Pero estoy experimentando. No me desagradan. Me gustan. Me gustan. Este álbum en concreto tiene pocas páginas. No sé si eran 30 o algo así. Y está bien. El papel. La calidad del papel en sí. Me encantan. Los colores y todo esto. Pero sí se notan mucho los fallos. Si has cometido fallos en las fotos, pues se nota muchísimo en todo eso. Y aquí, pues claro, me hubiera gustado que haya una página en blanco. Pero la próxima lo sabré. Tal vez haré otro álbum con fotos de bodas para volver a probarlos. Pero tal vez otro modelo de la misma marca para ver cómo quedan. Y entonces sí que voy a dejar una página en blanco. O poner una página en blanco pero con un título. Porque es lo que me gusta hacer en los álbumes. Bueno, esta es mi opinión. ¿Qué piensas tú? ¿Tienes alguna idea de álbumes? ¿Qué piensas de esa empresa? ¿Te ha gustado lo que hemos visto o no? Bueno, aquí también he puesto el título. Retratos de Julia Marinov 2015. No sé. Espero que te haya gustado el vídeo. A mí me encanta hacer estos vídeos para que gente como tú puedan tener una idea de lo que hacen las diferentes empresas antes de hacer un pedido. Si vas a usar esta empresa, pues simplemente ten en cuenta de dejar la primera y la última página en blanco. Y nada, por último, te voy a dejar un... He hablado con ellos y nos dan un código de descuento. Este álbum me ha salido por 80 euros. Porque es bastante grande, la verdad. Y el papel es de lo mejorcito que ofrecen. Entonces, nos han dejado un cupón de descuento para todos los que son seguidores del canal de Fotoescalera. Si usáis este código, pues vais a tener un descuento de 20 euros de vuestro pedido, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien quiere probarlo, pues le animo. Y con lo que te he contado, pues ya tienes en cuenta algunos pequeños detalles. Pero me parece muy profesional en comparación con las demás empresas el empaquetado y la protección del álbum. Porque parece una tontería, pero sí me han llegado dos álbumes de 80 páginas cada uno. Y los dos tenían las esquinas dobladas. Porque, obviamente, las empresas de transporte, pues no tienen mucho cuidado y estaban mal. En este caso, esto es imposible que pase con la protección que tenía este álbum. Y estoy muy contento. Ahora, tengo ganas de probarlo para fotos. Y tal vez probar otro modelo. Algo total... Me gustaría probar algo que no he probado hasta ahora. Algo totalmente diferente. Dentro de unos días tengo una boda y tal vez haré algún álbum de prueba con fotos de esta boda. No con todas esas fotos, pero unas cuantas como otro portafolio nuevo. Y nada, lo probaremos juntos. Así que nada, cuéntame tus comentarios. Echa un vistazo a la descripción del vídeo donde pongo todos los detalles y enlaces. Y también el código de descuento que puedes utilizar por si quieres hacer un pedido. ¿De acuerdo? Pues nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.